Unidos junto a la Organización de Naciones Unidas lanzaron la segunda parte de la campaña Círculo Azul 2.0 que busca erradicar la trata de personas. Según la ONU, 7 de cada 10 mujeres son víctimas de este delito. El impacto que tiene la trata de personas en la sociedad es mucho más grande de lo que pensamos. Aquí estoy. Pretende hacer de conocimiento de las audiencias todas las modalidades de explotación derivadas de la trata de personas. Esta, como segunda etapa de la campaña Corazón Azul, pretende unir fuerzas con la ONU y el gobierno estadounidense para hacer llegar el mensaje a la mayor cantidad de gente posible. El flujo migratorio invisibiliza a las víctimas en tránsito hacia otros países y también llegan a nuestro país de manera clandestina. La campaña se enfoca primordialmente en las mujeres e involucra a las personas con discapacidad para hacer de esto un tema más incluyente. Que la condición de inequidad que sufre la mujer en muchos países es uno de los factores más determinantes que dan pie a la trata de personas. Esta campaña, financiada por el gobierno de Estados Unidos, pretende terminar con las 500 rutas identificadas de tráfico de personas con información y acciones. En otras noticias...